Bueno, chauulines, vamos a continuar en Days of the World Rademizoli 3 y a ver si es este capítulo en el que por fin de una puta vez conseguimos el equipamiento Radiant. Me he estado informando y... y nada. Eh... hay muchas teorías, o sea, como hay poquísima información de esta saga y sobre todo de este tercer juego, pues no sé exactamente cómo sería. He leído por ahí que sí, a lo mejor tengo que pasarme... eh... una cierta... una cierta misión con unos personajes para poder... para poder hacer eso, ¿no? Pero habrá que ver. Oh, sí, sí, habrá que ver. Vale. Eh, a lo mejor es esta. A lo mejor es este el skid que había que ver para... para eso. Bueno. Vamos a ver las secuencias, ya que estamos. Aunque, según leí, era un skid sin... sin audio, que no hablaban, pero bueno, quién sabe. He leído información en foros y mierdas, no hay mucha información de este juego. Y... sobre todo por eso quería hacer la... las series de esta saga, ¿no? Porque si no, madre mía. ¡Eh, el nuevo camino! ¡Evolución de Pokémon! ¡No, no, no! Me gusta completar la Monstruodex, ¿sabéis? A tomar por culo la misión principal. Vamos a hacer cualquier gilipollez, ¿por qué no? Vale, ahora sí. ¡All right-o! ¡No! ¡Ay, señor, señor, señor! Pues eso, quise hacer la serie de estos juegos principalmente porque no estaba en España y demás. Una serie en sí de este juego, del primero creo que sí que he visto. Del segundo y tercero creo que no he visto ni siquiera en inglés. O sea, que a lo mejor soy el primero pionero que hace serie de esta saga, de estos tres juegos. Y encima en español. No, croco! ¿Qué es eso? Vale, todo esto es... Y aquí está todo lo que sé. Por el segundo y tercero creo que no está en su juego. No, 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 no está en eso. ¿¡Despira, droga, 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 droga! Pero cuantos putos golpes son eso Me cago en la hostia ¿Has visto cuantos putos hits? Está loco ese tío Está putamente loco tú A tomar por culo Se va la olla completamente, hijo puta Vamos a ver Vale, Parakles que está en la mierda Aquí no hay nada ¡Oh! Te ditubí, wey A tomar por culo Por fin tenemos una puta ayuda Para los putos enemigos, en serio Ya iba siendo hora de una mierda de estas Lo que ha costado Ahí es Lizard Creo que nos vamos a enfrentar a Salé Sí, ahora que me acuerdo, sí Nos vamos a enfrentar al hijo puta de Salé El Salam Alecum Así que, a ver A ver qué tal Me voy a guardar el Over Limit Para que se lo coma el hijo puta Tengo las ganas de que se lo coma enterito ahí El muy puto Oh, te paralicé Estás bien chingón Vamos a pillar algunas cosillas de aquí Un poco de... De library Mierda, no lo vi Joder Yo creo que... Es tan putamente poderoso mi personaje ahí con el puto explosión Que ni vale la pena, tío Creo yo Ni vale la pena huir Luchamos ya tan por culo Por cierto, he escuchado algo raro Eh Todo bien Venga, tío A ver si me sale ya el puto Radiant Warrior Que tengo unas ganas de la hostia Unas ganatas Unas ganazas bien ricas Ganatas, eh Atención Ricas, ricas de cojones Ojalá Cousin Se la quiere follar el puto Salam Maricum Bueno, vamos o qué Nos dejamos de mariconadas ya Eh, eh Que me quiere follar ¡Uy! ¡Gracias! ¡Eso es loco! ¡Eso es loco! ¡Eso es loco! ¡Se vuelve loco! ¡Eso es loco! ¡Es loco! ¡Eso es loco! ¡Eso es loco! ¡Fúngalo! ¡Soy! ¡Uno! ¡Señor! ¡Falta poco para el E3! Aunque cuando estéis viendo este vídeo ya habrá pasado Va Vamos a huir Vamos a huir Te bloqueé Putazo ¿Qué coño me estás contando? ¿Qué coño me está contando? Vale, necesito pegar un corte Bueno, vamos a continuar chabules Joder Joder Vale, vale, vale Ya lo tengo pillado Más vale enfrentarse a un enemigo que retroceder Y que te pille el otro Que ya se ha evadido Vale, vale, ya lo he pillado Me cago en la hostia No se puede saltar uno Ni un puto combate en este juego Yo no sé para qué está lo de Que aparezcan los enemigos en pantalla Para que puedas esquivarlos teóricamente Porque No sirve de nada No sé No sé yo para qué está No sé yo para qué está No sé yo para qué está Cago en la puta ¿Qué hago en la puta? Oh Te paralicé Eh, eh Va, tío Si no me ha tocado, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Me cago en todo El capullo de hielo Lo han congelado, increíble ¿Cómo pueden congelar a gilipollas? Ese es de hielo, me cago en la hostia Estoy flipando Se raya Se raya muchísimo el pavo ese, joder Si que se raya Vamos a ver Ok Está bien mamón Está bien mamón Ay, señor Y aquí podemos hacer un atajo A todo este puto infierno Menos mal No quiero volver a hacer eso en mi puta vida Qué puto asco tú Pues sí, creo que este video va a ser el capitulaco En el que conseguiremos Equipamiento Radiant Oh, la mata Soy un terrorista Soy Salam Alecum Me peto Suelta a la rubia Hijo de puta Mordemierda Te voy a mandar con ala Los cielos Te voy a mandar con ala Los cielos Te voy a mandar con ala Los cielos Ah Así que te gusta lo durito eh Te gusta sentir Todos los duritos ¡Puedo sacarlo! ¿Suscríbete? ¡En la conocimiento! ¡Esta es lo que hemos acercado! ¡Aquí te creo! ¡Uy... ¡Pues yo no lo sé! ¡Nunca en tu carnaval! ¡Vamos a hablar de esto! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡No te preocupes! Esto es un buen día, de nada. ¡Nas la compré! ¡Arrgggggggggg! ¡No teo, no teo! ¡Que es eso, tío! ¡Me has matado, tío! ¡Te voy a matar con mi rapier! ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¿Que es eso? ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¡A ver que mierda es esto! ¡Mmm! ¡Castime menos 4! ¡Esto está muy interesante! ¡Buah! ¡Qué difícil! ¡Sabe la salud! ¡Vamos! ¡Qué trato! ¡Eh! ¡Aa chuparla! ¡Que trato! ¡Vamos! No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Vale. Un nuevo evento aquí. Aquí... ¿Qué quieres? ¿Especial quest en Sacred Mountain? Bueno. Vamos para allá. Vale No iba a ser tan sencillo, ¿verdad? Vale, vamos a ver Best, Overlimit Esto No Me quiere focar Esta es un normal, tío Vale, parece que vamos por buen camino Porque ha salido esto Me cago en la hostia con los putos enemigos Que paciencia, señor Que paciencia Que paciencia Joder Madre de amor hermoso Esto que mierda es Esto que mierda es Venga, tío No puedo ni usar lo de la parálisis del anillo Me ha percibido ahí de repente en la puta cara Ven aquí, maldita puta Te incineras, muñeco Puta Magali Que me la chupes Que paciencia Vamos a ver Misión con... 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 Susu La nueva misión En... Spring Caves Muy interesante Muy interesante Pero yo me cago en la hostia Lo que quiero es Mi puta misión de Radiant, hostia Bueno, va, vamos para allá Vale, Jail por Emil Que se está quedando atrás Y ahora si quieres salir de alguna puta vez La skid con Judith sobre Hombre, aquí hay una, pero Pero yo quiero lo del Radiant Warrior, joder Vale, vamos para allá Nuevo escenario Este tiene una canción bastante guapa Y el diseño en sí A ver, el aspecto Mola La canción me recuerda a una canción de Mario 64 muchísimo Y también escenario de Mario 64 Pero odio que sea un puto laberinto Eso es lo que odio Vamos a ver El Otablu creo que ya lo tengo Ahí está Cago en tu puta madre Hostia, que se me había dado equipar bien a los demás Vamos a ver Nada de front, tío Best Uber Limit Y eso Aunque usando eso creo que Creo que sobraría Que sobraría lo de poner Uber Limit Pero bueno Pero bueno Iremos probando a ver que tal Vale, ahora modificaremos el equipo de estos capullos Vale Salón Oeste Hostia, que creo que se avecina un jefe jodido de cojones Que nos enfrentamos en el Radimizoloji 2 Y las pasamos putísimas Uff Mierda, loco Mierda Me acuerdo ahora, tío Mierda 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 Bueno, con explosión No creo que haya mucho problema Esperemos Esta lagmite Bueno, este Este va más o menos bien Este no Tampoco Tampoco Vale Vale, vamos a probar así A ver que tal De nivel me parece que ahora vamos Justos, eh Y para el jefe a la que nos vamos a enfrentar Si es tan jodido como recuerdo Y si es como en el Radimizoloji 2 Va a ser bastante Bastante chungo, sinceramente Ven aquí que el Chan y te revienta Esto sería como un Sonic Trash Soul Rain Alpha Y Light Spear Cannon Está guapo Negro No Huyamos Huyamos que estos son unas mierdas Realmente As es mejor que Luke Porque Tiene ataques mágicos Cosa que Luke no Y tiene exactamente lo mismo que Luke Así que De puta madre Esto es un puto laberinto Super lioso Y asqueroso No Puto cofre de mierda Joder Se que salen 50.000 Salen 50.000 Van todos rápidos Me rodean en círculo Me cago en todo Esto es flipante Bueno Esta es la segunda misión Que tenemos que hacer ¿Verdad? Sí Porque hemos hecho la de Sacred Mountain Ya es que Ni sé Cómo vamos Me cago en la hostia Si es que La apariencia del escenario Y la canción Molan muchísimo Pero es tan putamente mierda Loco Es tan putamente mierda Que sea un puto laberinto Esto Te reviento Ven pa'ca Que te reviento Joder No Joder Por querer evitar a uno Me como dos Qué rabia tío Qué puta rabia No podéis lograr comprender La rabia que me da Es increíble Me da rabia tío Yo no soy Judas Soy el tío más leal que hay Joder Es que con unos enemigos tan pequeños Darle Con el puto anillo Es prácticamente imposible Salón oeste Venga tío Qué me cuentas Dime qué cojones Me estás contando Estoy hasta la polla Y esa es otra Que aún no venden los putos limongel Y su puta madre Yo no sé Qué polla hay que hacer Para eso Me tienen hasta la polla Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Poco a poco Poco a poco Vale Yo sigo las flechas Vale Eso será para Una próxima ocasión Parece ser Es que esto es un puto lío Esto es un laberinto de mierda Sí Están esperándome ahí Los hijos de puta Es que no tengo ni puta idea De dónde hay que ir No tengo ni puta idea Vale Esta es la entrada Vamos a ver A ver si logro comprender Cómo funciona esta mierda Hemos hecho este atajo Vale Joder Si es que no esquivo Ni uno tío Me estoy comiendo Todos los putos combates Ni uno esquivo Dijeras Es que has esquivado Un combate Pero es que no Me los estoy comiendo todos Es increíble Míralo Esto es Esto es increíble Esto es para Para mear Y no echar gota Vale ¿Y ahora qué? Es que ni uno tío Ni uno Solo pido Es Evadir un puto combate Es tan jodidamente difícil Míralo Si es que me ha venido De repente Bueno Que paciencia hay que tener Con este juego La madre de Dios Hay que tener Hay que tener una paciencia De la hostia Joder 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 Dios Joder Maldito Maldito Vale Maldito Vale Vale Parece que hemos llegado A algún punto bueno A ver Cuando vienen los putos enemigos tochos Ya verás Como ven O A- Sí! A- Sí! A- Sí! A- Sí! A- Sí! A- Sí! A- ¿Dónde está? A- Yo le estoy. A- ¿Dónde está? No es lo que sea, es lo que está pasando. Que no se preocupe. Que no se preocupe. Te revienta el Chani. Oh si. Mira el poder de Dawn of the New World. Aunque no tiene la segunda parte del Smash final. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Ahora, el gato de Dawn of the New World... Vamos a ver. Y el segundo el sudo de Dawn of the New World? Es de la última parte del Nenato. Es de la última parte del Nenato. ¿Sos no les deseo la principal? No, no te preocupes. Pequeño que no es la única parte que te invitar fue tu ADN. En realidad, el el comercio de Dawn of the New World... Es de la primera parte que no lo ha pasado. Venga tío, cuando quieras haces el... el smash final. Eso es, para uno que no tiene nada de vida. Genial. Eres el tío más inteligente del planeta. Qué hijo de la gran puta. Me he hecho un Judas. Bueno, el de esta al menos va a servir de algo. De algo. Por poca cosa, ¿sabes? No he hecho mucho que digamos. Yo creo que la clave puede estar en mi personaje creado. En Martell. Con su explosión que hace la hostia de daño. Puede ser la puta clave. Así que mejor voy a guardarme los Orangel. Ven aquí que recibes polla. Ven aquí que recibes polla. Oh, sí. Ahora sí, negro. Tiene la hostia de vida. Qué cabrón. Recibe esta polla divina. Bueno. Algo es algo. Con el Overlimit algo le hacemos. Y ya está. El otro Overlimit le harían más. Pero bueno. No está mal. Toma. ¡Que no estoy basando sin Guitarra! ¡Mero por aqui, de nuevo! ¡Sí, genio! ¡Predame! ¡Nooo, pero por aquí william! ¡Haz algo, joder! ¡Bien ahí! Menos mal que... ...que estábamos bien leveados, porque si no esto... ...habría sido jodido de cojones. Ya me he sentido así un poco jodido. Imaginaos si no hubiéramos estado bien preparados. Habría sido un sufrimiento increíble. ¡Me supa la polla! Un montonazo de nuevos eventos. ¡Lo sabía! Bueno, vamos a ver. ¡Oh, sí, la pelirrosa, buenorra! Vale, nada más. ¡Seloslob! ¡Están las jovencitas! ¡Anda! ¡Esto cambia la canción! ¡Pues no sé, tío! ¡Si ver todas las skills de este puto sitio, no sé! ¡Ay! ¡Yo qué sé, tío! ¡Yo qué sé! Mmm, evento. ¡Evento! Oh, es una hermana que haces la puerta a la puerta. Vamos a hacerlo, por hacer algo. Hacer por hacer. A ver, voy a pillar objetos. Vale. ¡Estamos listos! No hay un negativo plan, pero donde sea. Pues parece ser que sí. ¡Solo! No hay un negativo plan. Espera, estos son heterodoxos, no... ...no negativos plan. Los negativos plan, pues son negativos, tío. ¿Dónde pollas estarán? Prefiero pillarme a otro, que... Me mola, pero... Prefiero manejar a otro. Vale. Los Neotiplan deberían estar por aquí. Deberían aparecer por aquí, tío. ¡A último! ¡ sebagai actuar! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, tío! Empieza a estar hasta la polla, ¿eh? A ver cuándo me sale Yo que sé Voy haciendo algo mientras Vale, ahí Me cago en la hostia Hmm... Espérate Que el Chani sabe hacer esto Des... Hmm... ¿Qué sería Destiny, tío? Ahí está Por fin Haciendo la puta mierda esa ha salido Ya está, hostia Yo que sé No me sale ninguno Habrá que hacer esto En Spring Caves Con Asbel y Sophie Joder Veamos, veamos ¿A qué mierda nos mandan? Habrá que ver Vale Vale A ver Yo que sé No conozco a este tío No tengo ni puta idea Pues esta mierda mismo Yo que sé Tío ¡Me la suda! ¡Me la suda! No conozco a este tío No, no Pero no 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 Oh, sí. Este juego también, o sea, Tales of Graces también tiene un tema de batalla guapo. ¡Me cago en la hostia! Espero estar yendo por el buen camino, tío. Espero que sea por el mismo camino por el que es el jefe. Para encontrar a quien tengamos que encontrar. Mi idea es hacer las misiones estas de encontrar gente. Las Special Quests. Y a ver qué tal. Nada, no hay ni una, ¿eh? Todos combates pa' mí. Pues nada, por ahí no era. ¿Hay por aquí o algo? No sé. Vale, voy a probar otra cosa. Venga, tío. Quiero el puto equipamiento Radiant. Ya veis que al final dure lo que dure el capítulo. Si veo que podemos conseguirlo, dure lo que dure. Ya está más por culo. Aunque tenga que durar dos horas el capítulo, me la suda. ¡Por fin! ¡Maldita puta lo que has costado! Tengo una cordilla en la cara como Bianchir. La supa. Vale, ¿y qué tal si salimos? Volvemos. Y nada. Especial quest. Sensei Kren Mountain. Pff, yo que sé. Vamos a intentarlo, a ver qué tal. Vamos a intentar, a ver qué tal. Porque si no... ¡Ugh! Joder. Ya va siendo más o menos hora de dejar el capítulo, pero... Si tengo la oportunidad de... Eh... Joder. Sí. Pues a ver cómo lo hago. No puedo entrar en combate, tío. O sea, si me pillan por detrás no puede ser. Si tengo la oportunidad de, pues, tener un personaje más, de pasarme esta misión, aunque sea con esto, pues, lo hago. O si no, mala suerte, ¿no? No sé si estará por aquí, tío. Joder, es que... Que no me dejen interactuar con el puto mapa, tío. Flipante. Que no, que no me sale de los huevos. Y ya está. Joder. Y teóricamente... Creo que me tengo que enfrentar a alguien. Con este personaje. Un versus quest. Va a ser las risas. Especial versus quest. De puta madre. Ahí está. Sí, pues, si me tengo que enfrentar a esta, que está todo loca. Lo habíamos claro. Sí, estás. Que me reviente y ya está. No puedo hacer nada más. Que me reviente. Me la suda. Si es que me la suda, tío. También hay otra de derrotar a Leon, pero... Pero es que esta es que puedo. Y por supuesto que lo cancelo. Con Luke y Ash. Otra vez en el puto Sacred Mountain de los huevos, tío. Qué ganas de ir a ese sitio. Vale. Usemos eso. Vale. 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 Y está lleno de enemigos. Es un puto laberinto cada puto mapa. Pero, eh, búscate la vida. No, no creo que sea por aquí, porque si no ha salido ninguna secuencia... Vale, por aquí es. Es que si no te dicen nada, tío... Me cago en la hostia. Esto es sufrimiento. Esto es puto sufrimiento. Si es que no puedo huir de ningún combate. ¿Dónde quedaron aquellos Holy Battle, tío? ¿Dónde? ¿Dónde quedó el... El... El Radiant Quest, tío? Me la suda. No pienso hacer ningún puto combate. No me sale de los huevos. Que no, que no. Que no pienso hacer ningún combate. Vale. Me niego a hacer un puto combate. Ahí está. No hay un puto. Pero, es que de la otra forma no. No puedo hacer nada. No puedo hacerlo. ¡No puedo hacerlo! 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 Ah, pues sí Me la suda Pues pierdo y ya tomas por culo, tío Me la suda Esto también lo cancelo ¿Cómo que no? ¿Qué me estás contando? A ver Pues mira, muy sencillo Hacemos esto Y se acabó Y ya está Que les follen Que les follen completamente, tío Me tienen hasta la polla Hasta la puta polla me tienen ya Hombre, si es con este equipo Sí que podríamos Sí, vamos para allá ¿Por qué no? Joder ¿Cuántas especial quests? Tengo Tengo que mandar a tomar por culo No, 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 no ¿A ver dónde está la... Vale, estaba aquí Vale, este igual Equip, ok, ok, ok Ok, ok, vale Pues no, vamos a petarles en plan a modo rápido y a tan por culo Que si no esto se hace eterno y asquerosísimo Venga, tío, yo no sé por qué no me sale la Radean Quest, tío Si yo recuerdo que es que en mi partida normal, sin buscar la Radean Quest y me salió Yo descubrí lo del Radean Warrior y el Radean Quest al azar, tío No porque fuera buscándolo Yo no sé por qué me está costando tanto ahora Es algo que no comprendo ¡Chuparme la polla! ¡Chuparme la polla! ¡Chuparme la Papa como una buena éxica! ¡Chuparme! ¡Chuparme la P έxa! ¡Chuparme la Pampa como una buena la Pampa como una buena! ¡Chuparme la P La Pmia! Aquí esta la Pasa de la Pampa o una buena la Pampa es el discussingass Una vez la P Angla operateuar? ¡Chuparme la Pampa, me 즈ä! Uf, ¡Chuparme! Llegueme la Pampa! No improvedé- Vamos, hostia Si veo que no hay muchas oportunidades Ahora fuera de cámara Volveré a mirar Pero, joder Yo ya no sé qué más hacer Para que salga la puta Radiant Quest He hecho ya de todo Mirar específicamente A ver cuál de todas las misiones era Y todo Y a ver Ah, creo que ya me acuerdo Para hacer la La Radiant Quest Había que volver a ir a Al Rubar Mountain Y desbloquear una nueva zona Creo Creo que era así Me informaré muy bien, eh Me informaré lo mejor posible Y eso Y si después de este capítulo No ha salido aún La Radiant Quest Pues... Pues no Ya dejamos el video Me informo bien del todo Y eso Chúpame la polla Chúpame la polla Vale Un festival, eh Un festival de chochetes Bueno, aún no me quiere salir La misión principal Pero tenemos aquí Unas cuantas que hacer Bueno, lo dejamos Para el próximo capítulo Y me voy informando De cosas ¡Gracias!